Buenas noches, basada en el legado de más de 30 años de Dead Guy Ale, una cerveza que añade una nueva perspectiva a este chico muerto y no cualquier cerveza puede estar a la altura de Dead Guy Ale, así que esta receta fue modificada y ajustada hace crear una IPA para morirse, bueno, también para resistir a los muertos. El miembro más nuevo de esta familia, Dead Guy IPA, así que a ver tu receta favorita. Y comenzamos. Dead Guy está fabricada en Newport, Oregon, de la cerveza de Rubens, propiedad de Brad Joyce, así que vayamos a ver algo de este macabro diseño. Presentación en lata, diseño de Penny Meere y rediseño de Hagen-Mur, en donde nos muestran sobre un fondo verde en relación al estilo de cerveza al chico muerto. imagen inspirada en una estatuilla de Mictlantecutli, el señor del Mictlantecutli, que en la mitología azteca es el rey del inframundo, el dios de la muerte. Sin lugar a dudas, un diseño de arte que atrae la atención de vivos y muertos. Dead Guy es un agua escos IPA de fermentación alta, 7% de alcohol por volumen con un niveau de 69, 12 onzas, 355 mililitros de grintes agua, manta de dos hileras, glúpulo citra, mosaic, velma y levadura pacman. Acercamente a ver alrededor de los 8, 12 grados centígrados, fresca, creo que fría, no percibirías bien sus notas o se atenuarían. Bueno, así que después del corte vamos a hablar algo de esta historia actualizada. Crook Ailes es fundada en Oregon en 1988 por Jack Joyce, Rob Strasser y Bob Goodall, ejecutivos de Nike, los cuales contratan en 1989 al maestro servicero John Mayer de Las Capriven, quien se volvería una celebridad en la cervecería hace su retiro en 2019, después de 30 años de servicio. La historia de la cerveza más emblemática de Roog Ailes, Dead Guy Ailes, surge por primera vez durante la celebración de ideas muertos en México. Tradición resultado de los ritos prehispánicos, celebraciones católicas llegadas durante la conquista y costumbres francesas durante el porfiriato. Celebración donde se honra a los seres queridos que ya murieron y su regreso transitorio a la tierra de los vivos. Lugar en donde se reciben sus almas con altares llenos de ofrendas, de comida, flores, fotografías y las cosas que les gustaban durante su vida. Todas ellas guiadas por un camino de pétalos de flor de zempasúchil e incienso. Esta cerveza surgió de un pedido especial del restaurante de Tex-Mex Casa Joveca, en Portland, Oregon. Y durante cuatro años formó parte de la marca hasta la desaparición del restaurante. Y es cuando regresa a la cervecería. Es así que es lanzada al mercado en 1994. Y pronto se volvería una de las cervezas favoritas entre los fans de la cerveza artesanal. Y también fue adoptada por la celebración de Halloween. Durante los siguientes años se fue consolidando dentro del mercado de cervezas artesanales. Ganando infinidad de medallas. Es hasta 2017 que Ruth Ailes decide enlatar su cerveza por primera vez. Y actualizar el diseño de la misma donde Ted Gale se ha vuelto tan icónica. Que todos sus fans conocían a la cerveza simplemente por su imagen. Actualmente, con un legado de 30 años, la cervecería añade un nuevo estilo a esta línea de cervezas. Dead Guy IPA. Una cerveza a la altura de su nombre. Sin lugar a dudas, un ícono de la cerveza estadounidense. Cerca me salieron un vaso Willy Becker, un hippie Spiegelow, un vaso Shaker o una tulipa. Así que desatemos y servamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con alguna de las mejores cervezas de los Estados Unidos Y ya mira al final te dejo Así que veamos Muy artesanal Bueno su color Es bastante bueno Como dije muy artesanal Amarillo Ámbar profundo Algo nebulosa Un poco burbujeante Con una espuma Que inició copiosa, cremosa Más blanca Que se reduce Pero de buena retención Bueno también dependerá del vaso Creo que Una tulipa es una buena opción Pero bastante bien Mejor de lo que uno puede esperar De una ipa Pero bastante bien, muy bien Dead guy IPA Ok, vamos con las aromáticas Agredable Bueno Aromas De medios a intensos Muy agradables Mucho a frutas tropicales Y cítricas sobre todo Creo que es un cóctel De frutas deliciosas Creo que es lo que predomina Obviamente un poco De dulzor Acramelado Pero obviamente La nota frutada Es la que Se lleva a los honores Bastante bien También Ok, no espero más Vaya un saludo Bueno Salud Salud Vaya un saludo O O vaya aunque hay una dominancia de sabor el equilibrio es muy bueno si es sanarga inicia con sabor de resina de pino pero esta nota se va funcionando muy bien con los sabores afrutados que van desde frutas dulces, cítricas un poco ácidas banderina, naranja, mango durazno, un poco a piña y creo que es un ligero dulzor malteado y un poco acaramelado la más gordura de inicio a fin es el cuerpo medio de textura ligeramente oleosa final largo seco y un poco amargo ligeramente amargo muy sabrosa si te gustan las zipas quedarás compasido con esa cerveza además de que es muy fácil de beber si te gustan las cervezas artesanales pero creo que muy amigable pienso que con los minutos se desarrolla y algo curioso que pasa a veces con cervezas muy buenas es que a veces no tienes que decir tantas palabras bueno mi impresión general de Dead Guy IPA bueno lo que más me ha gustado es que tiene la esencia de las primeras huescos IPA parece IPA de la vieja escuela como dice Roog Ales se decorrinzan los aromas tropicales y cítricos con los sabores amargos de hierba y pina bueno también hay sabores tropicales y por supuesto cítricos por supuesto la levadura Tagman también hace muy bien su trabajo y sinceramente el sabor amargo del pino es más intenso al inicio que al final bueno el amargor inicial es ligeramente entre medio y alto y este último es entre medio y bajo es decir es exigente dirás que es una típica huescos IPA pero es muy agradable y creo que esta puede ser la diferencia hay algunas IPAs igualmente típicas pero se quedan ahí este es un poco diferente y pienso que la levadura tiene algo que ver con Dead Guy IPA me agradó me agradó beber esta cerveza sobre todo en este clima extraño de febrero bueno dependerá en qué parte del país te encuentres aquí en Raven Forest hay sol y hace calor en el día y suele hacer frío y haber lluvia por la noche pero bueno está bien Dead Guy IPA es una cerveza bastante buena y por supuesto de car ficción creo que le doy 10 estrellas de 10 es una cerveza más para cerveceros tradicionales artesanales no sé si nuevas generaciones tengan las mismas opiniones de una típica o clásica West Coast IPA pero un día sí se merece antes de seguirme les comunico y adelanto que el siguiente video será el piloto de esta nueva serie de videos hay que acomodar muchas cosas aún ajustar luces bueno ustedes saben todo ese tipo de cosas técnicas adaptaciones guiones ideas y bueno todo ese tipo de cosas pero se van a dar una idea de lo que se va a tratar además de que conocerán a dos nuevos integrantes que bueno ya también se irán soltando en los siguientes videos pero es el inicio solamente fue el piloto pero ya no les cuento más les dejo un poco bueno no sé si les dejaría un poco de lo que grabamos si es así bueno a ver qué opinan si no espérense al video que sigue si tienen alguna sugerencia les agradecería que bueno nos comentara y bueno se los agradeceremos ok nos vemos gracias a todos en Dunkey Dragon y Salem Secret igualmente gracias a todos los suscriptores gracias por su apoyo yo soy Andy nos vemos en el próximo video y los dejo con sus agradables fotografías suscríbete lo que sí no sé es si salga esta semana hace días apenas lo grabamos y hasta hoy lo pude bueno pude pasar los archivos va a estar en edición no sé si alcancé a terminar esta semana o principios de la próxima pero espérenlo va a estar bastante bueno